Medellín, todos por la vida. Se da lo primero a expresar que es un proyecto de una magnitud considerable, toda vez que nos estamos analizando, estudiando y definiendo el norte de la ciudad por tres administraciones e incluso más, 12, 13, 14 años, está planteado hasta el 2027, 2028. En ese sentido, eso le da una significación, digamos, mayor. Yo creo que la participación ha sido amplia, se han podido tener los diferentes públicos, gremios, academia, en donde han tenido la oportunidad de opinar, espacios generados al interior del Consejo de Medellín, por fuera, en las diferentes comisiones. Creo que de todas maneras, desde el primer proyecto que se radicó al final de terminando el primer debate, creo que cambia considerablemente, precisamente porque se ha enriquecido de todos estos aportes fundamentales para la ciudad, con cosas novedosas, cosas que de todas maneras aspiramos sirvan y que contribuyan a mejorar las condiciones de vidas, en donde el ordenamiento territorial juega un papel fundamental. Medellín, todos por la vida.